Música Les saluda Scarlett Baniño, profesora de danza. Quiero decirles que el teatro se encuentra organizando diversos talleres y también cursos en los que pueden participar, consultando a www.tca.es. Los espero en el taller de actividad física y baile y también en el de castañuelas que estoy dictando. Ahora vamos a bailar un poco. Y una de las coreografías que vamos a realizar, sencilla, con pasos fáciles, es la rumba flamenca. Un ritmo muy popular que varios artistas lo lanzaron y estuvo a la moda también. Hoy traemos un tema del recuerdo con rumba 3. No sé, no sé. Voy a explicar rápidamente los pasos, muy facilitos. Empezamos con las palmas y hacemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La pierna que está adelante, vamos para el lado derecho y hago. 1, 2, 3, 4, guardo la pierna que está extendida y saco nuevamente. 1, 2, 3, 4 y guardo la pierna. Quedo con las dos piernas juntas y empiezo a trabajar con los brazos hacia arriba. Moviendo de esta manera, esto se llama floreo. Solo trabajo con el movimiento de la muñeca, incorporando todos los dedos desde el mellique y así se juntan los hombros. Luego de este paso, separo piernas y juego un poquito con los hombros. Y de ahí sacamos pierna derecha con brazo derecho para hacer esto en la parte del codo. 1, 2, 3, 4, arriba el brazo, 5, 6, 7, 8. Y luego lo repito. 1, 2, 3, 4, arriba, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer pasos hacia los lados, separar y juntar piernas con el brazo adelante, derecho. 1, 2, 3, 4, y brazo, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, cada vez que se repita el coro, juego con hombros y vuelvo a hacer la repetición de sacar la pierna con brazo y también hacerlo arriba. En la parte instrumental trabajaremos con las palmas y estos serán los pasos con los que vamos a poder ir armando nuestra pequeña coreografía. Vamos a bailar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no sé qué tienes tú solitos que me vuelves loco, que me vuelves loco, cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé, 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 no sé qué tienes tú solitos que me vuelves loco, que me vuelves loco, cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Vamos con las palmas. Vamos con las palmas nuevamente. Ahora solo de lado. Vuelves con las palmas. Vuelves con las palmas. Siguiendo los cambios de la mojita. Puedes bailarlo en tu casa, intentar diferentes combinaciones y lo importante es siempre estar en actividad. Este es un aporte del Teatro Centro de Arte y del Banjo del Pacífico. Chau. No sé, no sé, no sé, no sé